Por acá tenemos un equipo tipo Split de la marca Premium. Hasta ahora no sabemos el modelo, vamos a esperar que el colega que nos trae esta tarjeta de servicio nos pase esa información para compartírselos con el modelo exacto. Este equipo viene porque está presentando un error, el error E4. Nos traen dos motores, le solicito al compañero que me indique cuál es el original del equipo y me indica que es este que tenemos acá. Ahora vemos la matrícula y tenemos este otro que está ahorita en funcionamiento. Inicialmente probamos el equipo con el motor original y efectivamente a los pocos segundos nos genera el error E4 que también se lo vamos a mostrar que tanto tiempo tarda en generarlo. Bien, hicimos la verificación de la placa, la placa no presenta ningún problema. Luego hicimos el desarme de este motor que nos indica que es el original y efectivamente había suciedad en la placa el cual generaba un mal funcionamiento en el sensor HAL. Los rodamientos ya tienen ciertos desgastes, pero el problema como tal, o el más importante, no es ese. Si estaba generando un problema, había como metal pegado al sensor HAL, lo cual generaba un mal funcionamiento y automáticamente generaba el error. Se hizo baño químico, se limpió, se armó y el motor ya entra en funcionamiento y no genera error. Pero al poco tiempo genera alta temperatura el motor. Lo dejé nada más hasta 60 grados Celsius. Estoy con el segundo motor, está generando la frecuencia de la placa correctamente, de 30 a 35 Hz, como podemos ver acá. Pero ya en 26 minutos exactamente, porque contabilizamos las pruebas, ya tenemos una temperatura alta. Si verificamos acá, tenemos 90 grados Celsius, como pueden ver acá. Al tacto ya es bastante caliente. Entonces, como estamos en hora de almuerzo, vamos a ir a almorzar. De vuelta, vamos a checar nuevamente la temperatura, si es que no se ha apagado el motor. Porque ya esta temperatura es alta para el poco tiempo de funcionamiento que tiene dicho motor trabajando. Entonces, vamos y volvemos para ver si aún está operativo y checar nuevamente la temperatura. Porque si sigue aumentando la temperatura, lo que va a suceder es que el termostato que tenemos acá, o el termo fusible, al detectar alta temperatura se va a apagar y por lo tanto va a generar el error E4, porque la placa va a entender que el motor no está girando a través del sensor HAL y se bloquea. Así que vamos a trabajar un poco más y luego seguimos documentando. Una vez que tengamos el resultado de esto, la temperatura final, cuando estemos de vuelta, vamos a colocar nuevamente el original, vamos a cronometrar y chequemos temperatura en 25 grados. Posterior a eso, vamos a generar la falla, en cuánto tiempo genera la falla si el sensor HAL está dañado, o el sensor HAL, y posteriormente generar fallas de los sensores para tenerlo como soporte. Así que vamos y volvemos. Bien, antes de continuar, este es un fragmento firmado ya después de todo el servicio. Les comento lo siguiente, para que también tengamos en cuenta con las tarjetas actuales. Este es un comportamiento ya normal en los motores ventiladores de los más modernos. Vemos que él aumenta y disminuye su velocidad. Eso pasa también con los dos motores, cosa que no se aprecia con la turbina. Las tarjetas, a través del peso de la turbina, pueden determinar si tiene, valga la redundancia, una carga, que es la turbina, y por lo tanto le genera un voltaje constante. En este caso, aumenta y disminuye porque es como si estuviera interpretando que hay un problema, en el cual no es este caso. Fíjese que la velocidad aumenta y disminuye. Y no es un problema de la plaga como tal, sino que está detectando que no está conectada ninguna carga. Si yo la conecto a la turbina, por ejemplo, ya el voltaje va a ser totalmente constante. Vamos a hacerlo acá en caliente. Vamos a poner este que es el que estoy utilizando en el video tutorial. Bueno, de hecho los estoy utilizando los dos. Colocamos este que tiene la carga. Ahí ya he puesto el sensor. En unos minutos, en unos segundos, va a tomar su velocidad normal. Ahora, si yo apago la tarjeta y la vuelvo a encender, este efecto no va a suceder porque está respondiendo a la falta de carga o la falta de la turbina. Ya ahorita, en estos momentos, va a estabilizar. Pero si apago el equipo y la enciendo, una vez que encienda, va a encender de forma normal. Vamos a proceder a apagarla. Y vemos el resultado. Procedemos a encender. Cuando está en reposo normal, primero arranca el compresor y luego arranca el motor. En este caso, como lo acabamos de prender, posiblemente va a arrancar primero el ventilador. Y vemos que su arranque es normal. Como pueden ver, ya está funcionando con normalidad. Así que bueno, vamos entonces a la problemática real de este equipo. Compañeros, una hora y cincuenta y cuatro minutos. Checamos la temperatura del motor. Noventa y ocho. Aquí tenemos cien grados. Seguimos tanteando. Ciencientos dos. Cien grados de temperatura. Vamos a ponerle noventa y ocho. Acá, en este motor, tenemos por aquí que la temperatura de apertura, de apertura, perdón, del protector térmico es a cien grados Celsius. Es decir, está en el límite. Una hora y cincuenta y cuatro minutos de funcionamiento. Esto no se puede tocar. Esto está hirviendo. ¿Ok? El motor original es el que voy ahora a colocar a prueba con unos veinte minutos en funcionamiento para tomar esa temperatura a veinte minutos de trabajo. Entonces, algunos motores, como es este caso, nos muestra la temperatura de apertura del protector térmico para seguridad. Aquí tengo otros motores, el cual también lo voy a mostrar acá. Este nos muestra que a cien grados Celsius. Este que tenemos por acá, nos muestra también que a cien grados Celsius. Y este otro que tenemos por acá, nos muestra que a cien diez grados Celsius. No es la temperatura normal del trabajo. Es la temperatura de apertura para el motor o el equipo protegerse. Entonces, esto ya, con dos o tres horas de funcionamiento, va a sobrepasar esa temperatura. Por lo tanto, apagarse el motor, se va a generar el error E4. Ausencia del sensor JAR en la placa porque el motor no está funcionando. ¿Ok? Ahí tenemos la frecuencia, continúa entre treinta y treinta y cinco hertz y operando. Vamos ahora a colocar este motor, que es el original, a ver qué temperatura alza en veinte minutos de funcionamiento. Y posteriormente voy a colocar el motor de prueba que tenemos acá, para entonces también mostrarles ese parámetro. Bueno, continuamos. Bueno, con tiempo en pantalla, a partir de ahora, dos segundos, desconectamos el sensor JAR. Vamos a ver cuánto tarda en generar el error E4. Ya van ocho segundos. Doce segundos. Dieciocho segundos. Veinticuatro segundos. Veinticuatro segundos aproximadamente. Veintiocho segundos. Ahí tenemos. Error E4 en menos de treinta segundos. Esto tras desconectarlo. Luego lo vamos a generar encendiendo la placa para ver si el conteo es el mismo. Continuamos con el motor, supuesto motor original. Tiene dos minutos de funcionamiento. Aquí he hecho una prueba. Estoy probando sin el sensor HAL del motor ventilador. Le estoy generando la frecuencia a través del módulo de prueba de inverter. Treinta hertzios, como podemos ver aquí. Porque leyendo la matrícula, en diferencia al otro motor, me dice que en BCC, que es positivo, está en el medio. El cual, con el otro motor, me dice que está en un lateral. Y coloqué el generador de frecuencia para verificar y emular el sensor HAL y que no me generara error. Entonces, efectivamente, en este conector, si lo vemos desde esta posición, la punta positiva es la salida de tel de pulso, la punta negativa es negativo, y el que está sobrando es BCC. BCC, si lo vemos desde este ángulo, vamos a verlo acá. Aquí tenemos el conector. Si lo vemos desde este ángulo, tenemos aquí, entonces, que este es negativo, en el medio, la salida o entrada de pulso, y el que está sobrando, que es el primero acá, positivo, BCC. Entonces, sería BCC, BCC, el del medio, OAT, y GND, este que tenemos acá. Bien. El equipo está en funcionamiento. Vamos a dejarlo trabajar durante 20 minutos para checar la temperatura. Ahorita que tiene pocos minutos en funcionamiento, verificamos. Y tenemos 48 grados. Vamos por acá. 45, 48 grados de temperatura. Vamos a dejar 20 minutos trabajando y continuamos. Bueno, me pasó un poco la hora, 35 minutos en funcionamiento. Vamos a checar nuevamente la temperatura. Y tenemos 86 grados. Vamos a dar el mismo tiempo de trabajo que el anterior. Fueron una hora, si no me equivoco, una hora 40 o 50 minutos. Para entonces, checar nuevamente la temperatura. Aquí voy a quitar el sensor HAL, del generador de frecuencia. Digámoslo así. Conecto el de la placa. Y dejamos trabajar. Ya tenemos en funcionamiento una hora y nueve minutos. Y ya tenemos una temperatura cerca de los 100 grados Celsius, como podemos ver aquí. 82, 94, 93, 91. Aquí no marca tanto. Cerca de 90 grados Celsius en una hora de funcionamiento. Vamos a dejarle cerca de las dos horas para tomar nuevamente lectura. Bien, señores. Acaba... Bueno, no logré firmar antes de que generara el error. Ya vamos a ver cuánto tiempo transcurrió. Ahí acaba de apagar el motor por alta temperatura. Tenemos 107, por encima de 105 grados, como podemos ver. Ya por encima de 100 grados. El motor se apagó. Y entró en modo E4. Este es el motor que me indica el colega, que es el original. Aquí les voy a dejar la pantalla arriba cuánto tiempo transcurrió realmente. Y vemos evidentemente el problema que tenemos de que la tarjeta entra en el error. Sensor HAL. Pero es porque se está apagando el motor por alta temperatura. Se está protegiendo. Ahora vamos a colocar un motor de prueba y documentamos. Vamos a proceder con el motor de prueba. Motor apagado. 27 grados. Temperatura ambiente. Hora 2.51 minutos. Vamos a energizar. Vamos a checar la frecuencia con este motor. Allí acabo ya de arrancar el compresor. Y posteriormente va a arrancar la turbina. Acá vemos que está girando al revés. Ya que este es un motor de prueba. Vamos a proceder a cambiar el sentido del giro. Y continuamos. Bien compañeros. Ya el motor realmente tiene unos 3 minutos en funcionamiento. Hemos invertido acá para el sentido del giro. El motor se oye posiblemente con los RPM. Pero tenemos que destacar que este motor es de mayor potencia. Como podemos ver acá es de 16 Watt. Y el que teníamos es de 12 Watt. Como podemos ver acá. Es de 650 a 1300 RPM. Este no nos marca los RPM. Está trabajando una frecuencia de 54-50 Hz. Ya tiene aproximadamente 4 minutos en funcionamiento. Checamos la temperatura. Vemos que tenemos una temperatura de 35 grados. Seguimos checando. Ahí tenemos 39 grados. Hora 3 y 9 de la tarde. Vamos a dejar trabajar una hora para checar nuevamente la temperatura de este motor. Bien. También quiero acotarles que hemos verificado el capacitor de la placa. Es un capacitor de 1.5 microfaradios. Y está marcando 1.3. Está un poco desvalorizado. Pero aún así no es el causante principal de lo que está sucediendo con los motores. Tal vez a la larga hizo que los motores se recalentaran y fallaran. Ahora, ahorita, con esta prueba, este motor utiliza un capacitor de 1.2. Tenemos 1.3. Estaría dentro del rango de tolerancia de este motor. El motor que se vaya a colocar nuevo, para poder cambiar o reemplazar el capacitor, primero hay que tener un motor nuevo de reemplazo para saber con qué capacitor va a trabajar. Así que les doy esa observación por allí. Vamos a dejar funcionando este motor durante una hora y checamos nuevamente la temperatura luego de haber transcurrido ese tiempo. Bien compañeros, una hora y diez minutos aproximadamente ya de funcionamiento. 4.21. No ha generado ningún tipo de error. Checamos la temperatura de este motor. Tenemos 72 grados, 75, inferior a 80 grados. Incluso hasta 85, 90 grados Celsius todavía es aceptable. Este es un motor que es usado, bastante viejito. Y sin embargo, está por debajo de 80 grados luego de una hora de funcionamiento. ¿Ok? Vamos a checar aquí los sensores de temperatura. Vamos a generar falla también para saber el código de error de los sensores de temperatura, tanto de caño como de ambiente. Principalmente vamos a verificar si son los sensores que conlleva el equipo. Estamos a 26 grados Celsius. Vamos a medir el voltaje. El cuasi son correcto, debe ser cercano a 2.5 voltios. Vamos a ubicar acá el conector de los sensores. Estamos midiendo acá en este momento el sensor ambiente y nos marca 2.3 voltios. Cercano a 2.5 voltios. Vamos con el sensor de caño. Y tenemos 2.4 voltios. Ahora vamos a desconectar. Vamos a quitar la energía eléctrica. Vamos a checar el valor de los sensores. Tenemos 60, aquí en la escala de 60 kiloohmios. Checamos el sensor de ambiente y nos marca 13.5K. Vamos a checar el sensor. De caño. Y tenemos 13.95. Verificamos con la app y la tabla de sensores para 15K. Efectivamente son sensores de 15K. Tenemos 13.56 a 26.8, 27 grados. Corresponde para un sensor de 15K. Verificamos el segundo sensor. En este caso el de ambiente. 13.83 kiloohmios. Ambos sensores de 15 kiloohmios. Bueno compañeros. Esta placa luego de 20 minutos. Si uno sin dos sensores nos da error. Varias pruebas y no de error, sino de sensores. Tiene un comportamiento similar como la HIGHER. El único error que presenta es el error E4. Por sensor HAL. Así que bueno. Esta es la placa. De todas formas le tomo una fotito allí para que vean la... El modelo, el código, el número de partes. Y esperemos que el compañero nos comparte el modelo del equipo. El modelo, el código, el número de partes.